Este es el microprograma Mente Clara, Vida Feliz, a cargo de Carlos González. El amor lo soporta todo es una frase que puede ser muy peligrosa si no se tiene un concepto claro del amor. El amor tiende a construir, a elevar al ser humano. Si soporto una situación que destruye, mi motivación no es el amor. Claro que hay casos donde se soportan cosas que normalmente no se soportarían, pero son situaciones especiales donde se busca un bien mayor. Son actos de heroísmo. El problema es que hay gente que, aunque puede creer que está haciendo lo correcto y que hasta merece reconocimiento, lo que hacen es contribuir con lo peor. Por ejemplo, algunos se me han acercado en busca de orientación y se han llevado la enorme sorpresa de que ese supuesto amor era una codependencia que no los dejaba crecer ni a ellos ni a quienes dependían de ellos. Creían que el martirio era noble, cuando más bien estaban fomentando conductas destructivas. He comprobado que en nombre del amor se han cometido atrocidades. Sacrificio etimológicamente significa convertir algo en sagrado, o digamos mejor. Entonces el amor puede llevarnos al sacrificio. Pero si su esfuerzo, su lucha no produce algo mejor, entonces no es sacrificio, sino un desperdicio. Si pese a sus bien intencionados intentos las cosas marchan mal, revise, preferiblemente con alguien especialista en la situación que le está quejando, su situación. Si no está haciendo las cosas bien, no se llene de culpa ni trate de negarlo. Mejor acepte la realidad y haga un esfuerzo, por grande que éste sea, por más que pueda doler, ser, por más que vaya en contra de lo que usted cree, para hacer las cosas de manera diferente. Soportar eso sí es amor. Ese sí es un sacrificio. Este programa fue traído a usted por cortesía de Renovación CR. Búsquenos en redes sociales.